Hola, ¿qué tal amigos de Visit Quintana Roo? El día de hoy estamos muy contentos porque ya abrieron algunos hoteles de la zona hotelera de Cancún. Así que queremos saber cómo sería la experiencia en uno de estos resorts ahora con la nueva normalidad. ¿Cambiará algo o será como antes? Muchísimas gracias por elegirnos, por darles la oportunidad una vez más de empezar a trabajar. Y es más que un placer tener esto. Les queremos darles la más cordial bienvenida. ¡Uno, dos, tres! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Qué buen recibimiento! ¿Verdad? ¡De lujo! ¿Qué tal? ¿Cómo te sentiste? No sabes, hasta me sentía acá como de allá en el Titanic cuando todos reciben. ¡Ay! Cuando todos... Sí, 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 sí. Hablando de Titanic, miren ya vieron, parece esto como... Casi como un crucero, ¿no? ¡Guau! ¡Qué bonito! Ahora vamos a ver la habitación. Llegando a nuestra habitación, nos damos cuenta con que ya hay un sello que dice... Suite Sanitizada. Entonces quiere decir que está súper, súper segura. Vamos a ver qué tal. Ahorita... Abrimos... Pásale. A ver qué tal. ¿Qué por cierto? ¡Oh! ¡Qué bonita vista! No te pases. No, no señales. Tienes que verlo. ¡Guau! Miren esto, amigos. ¡Ahora! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora! ¡Bien! 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 y bueno llegamos a la parte más importante del hotel la parte que todos quieren conocer y es la playita mire nada más cómo está esta parte todo tiene su separación una muy buena distancia entre cada palapa entre cada camastro hasta se siente el ambiente más privado más bonito muy seguro se sienten para quedarse y que son muy buenas ahorita hay un poco de sargazo miren chiquen si hay un poco de sargazo que está llegando pero aún así el mar de cancún se ve impresionante es una locura por allá ya se empiezan a ver un poco las nubecitas pero vean ese color amigo por lo regular tenían comida buffet pero ahora por la situación es todo a la carta entonces está muy bien las mesas si están en una separación buena así que todo muy bien usted se encarga de traer este cada plato pero alguien más por ejemplo el señor de allá él se encarga de recoger los platos entonces ya usted no tiene contacto está muy bien perfecto muchas gracias 298 cancarre purgas después y este fue el kit que nos dieron a la hora de llegar vamos a ver que trae parece que trae unos guantecitos un cubrebocas una toallita como con alcohol sobrecita de gel antibacterial una cremita humectante para que no te queden las manos resecas no? después por el alcohol si suele quedar reseco después de tanto alcohol una cremita entonces está súper bien la verdad es que es bien importante porque uno también como turistas debemos de cuidar estos hábitos de higiene entonces está perfecto que nos den todo esto para utilizarlo ahorita nos vamos a llevar a la playa muy bien ya estamos listos vámonos a hacer unas tomas al hotel a la alberquita cervecita así que miren amigos un tip que les damos es traerse este tipo de termos que la verdad salen súper súper bien te ahorran tiempo en venir aquí a la barra miren la diferencia entre un vasito que te dan comúnmente en los hoteles y con este tipo de termos conserva su bebida muy fría y siempre a la mano estamos solos somos los primeros huéspedes de este hotel estamos regresando a la nueva normalidad como le dicen y pues estamos ya disfrutando de este mar y pronto ustedes también lo van a estar disfrutando uno de los momentos que más esperaba que llegaran era éste que por fin mis pies tocaran el agua ¡sí! 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 nosotros para estar cenando aquí hoy tuvimos que hacer nuestra reservación desde el desayuno nos dieron a elegir entre los dos restaurantes que estaban abiertos el día de hoy entonces ellos ya tienen nuestro menú listo bueno lo que pedimos ya saben que queremos y pues al parecer tienen muy controlado eso para que quizá no hagamos filas al entrar no estemos esperando y lleguemos directamente ya tienen nuestra mesa y que vamos a cenar al día siguiente ¡sí! y bueno amigos hasta aquí el video de hoy esperamos les haya gustado todo esto que les enseñamos y recuerden tomar las medidas de precaución cuando salgan de vacaciones otra vez también recuerden que es decisión de ustedes si salgan de vacaciones pronto o esperan unos meses a que todo esto pues se calme de alguna manera también recuerden que no vamos a volver a la normalidad de antes quizá por mucho tiempo entonces hay que acostumbrarse y respetar las nuevas normas ¿verdad? sí sobre todo tener precaución de uno mismo o sea por ejemplo nosotros tuvimos yo creo un 80% con el cubrebocas claro en la habitación pues no pero si está prevenido trae si quieren ustedes su propio gel o su propio toallitas ¿no? para desinfectar las cosas aunque vimos que todo el hotel estaba bien cubierto tenían buena limpieza pues siempre es mejor prevenir que lamentar entonces pues no no es que los estamos incitando a venir simplemente queremos incitarlos a protegerse que eso es lo más importante de la salud muchas gracias por ver el video y quedarse hasta el final y nos vemos hasta la próxima síganos en instagram tiktok facebook y todo eso ya saben gracias bye